Damos un cordial saludo a todos los amigos del canal Red Viral Fabini, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y hacer clic en la campana, y así estarán notificados de todas nuestras noticias nacionales e internacionales. Violentos enfrentamientos en Cali marcan última jornada de protestas en Colombia. Enfrentamientos con policía y entre civiles marcaron las últimas protestas contra la reforma tributaria presentada por el presidente Iván Duque en Cali, Colombia. Aunque el mandatario anunció el pasado viernes que modificará su propuesta tributaria, las manifestaciones continúan y al malestar de las personas se suma el supuesto desabastecimiento debido a cortes de carretera. A través de Twitter, los ciudadanos de Cali reportaron una serie de enfrentamientos que incluyeron disparos tanto de la policía como de civiles armados. Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia dice que miembros de su comisión han sido amenazados y atacados en Cali mientras registraban las protestas. En un comunicado en su cuenta de Twitter, la comisionada Juliette Rivero acusó a la policía de atacar a miembros de la comisión que ella encabeza en Cali, al tiempo que advirtió que nadie resultó herido. No obstante, llamó a las autoridades a aclarar la situación en la zona de Siloe, donde se han informado por usuarios de redes sociales de un número no determinado de fallecidos. Hasta ahora, las autoridades de Cali no han desmentido ni confirmado muertes ni heridos en los violentos enfrentamientos registrados. Mientras desde Ginebra, también han condenado el uso excesivo de la fuerza. En Colombia, contra las manifestaciones contrarias a una reforma fiscal, que ha dejado al menos 19 fallecidos. La portavoz de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, llamó a la calma antes de una nueva jornada de manifestaciones previstas para este próximo miércoles 5 de mayo. Informo para ustedes, Andrea Muñoz. Y si te gustó este video, regálanos un like. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. ¡Gracias!